¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos a un nuevo vídeo aquí en mi canal y hoy os traigo esto. Un reloj de Proci que había pedido y me ha llegado hoy y vamos a enseñarlo. Vale, aquí me ha llegado la caja. Aparte del reloj, también habíamos pedido algo de suplementación. Algunas muestras para probar los sabores. Son subidores de peso, aquí lo tenéis. Y aquí está el reloj que se llama HR-Core, modelo Iris, de Proci. Pues una de las funciones más importantes que hace es que da la hora. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Aquí viene. Tampoco es muy complicado, trae el reloj. Y dentro pone las instrucciones. Trae lo que es la pantalla a color y con el botón central, pues va viendo las diferentes características que trae. Una son los pasos, el pulso, que si colocas el pulso ahora mismo me lo está tomando del dedo. Esto no es muy fiable. Y tiene asignado tres deportes, que esto ya lo puedes configurar a través de la aplicación móvil. Y con ella puedes estar controlando los ejercicios que haces, el nivel de actividad, los pasos también te lo reflejan ahí, las calorías que gastas con esos pasos. Y puedes configurar, como ya te he dicho, los deportes que quieres que aparezcan en tu reloj. Para que con solo darle una vez al botón, por ejemplo caminar, lo dejas pulsado y te ponen 3, 2, 1. Empieza el ejercicio y ahí ya te va a ir midiendo el pulso durante todo el rato. Te va diciendo el tiempo de entrenamiento que estás haciendo. En este caso, si estás caminando, pues cuánto tiempo lleva. Te dice también los pasos que estarías dando. Y por último, las calorías que consume durante el entrenamiento. Y cuando quieres parar el ejercicio, solamente hay que dejar pulsado y ya estaría terminado. Los tres deportes que yo tengo configurados desde el móvil para ponerlo de manera automática, para que solamente te haya que darle al botón central y comenzar con el entrenamiento, son caminar, fitness y ciclismo dinámico, que sería spinning. También si nos vamos al apartado de los pasos y lo dejamos pulsado, aunque no esté en el entrenamiento, te dice la distancia que has recorrido, que son hasta ahora llevo 5.000 pasos y 4 kilómetros recorridos. Si le damos otra vez, son 82 minutos andando y casi 300 calorías gastadas. Sé que estáis esperando el vídeo de cómo quemar esas 5.000 calorías que me comí en el vídeo anterior y por eso había pedido esto para que me ayudase a contarla de manera un poco más exacta. Así que, dentro de la aplicación del móvil, como estaréis viendo, que os lo dejaré ahí en la pantalla, puedes configurar también varias cosas, como el brillo de la pantalla, los tres ejercicios principales que quieres tener en tu reloj, para que solamente con darle al botón del medio se active, como ya te he dicho. Puedes configurar también y crear alarmas para que te avise, o bien para empezar a hacer ejercicio, levantarte, dormir... O tiene también una alarma que te avisa sobre el nivel de sedentarismo. Es decir, si pasas mucho tiempo sentado, pues esto también te avisa de que tienes que levantarte y hacer ejercicio. Así que estas son sus características técnicas, con que ahora sí que estamos preparados para hacer el reto de las 5.000 calorías y próximamente lo tendréis por aquí. Y bueno, si no tienes nada mejor que hacer, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, muy importante si no te quieres perder ese vídeo de quemando 5.000 calorías y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!